Así que le damos la bienvenida aquí a Martín de Universal, ahora sé, Martín, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alma, pues aquí de Akira echándole ganas este, ese sabadito tan bonito, como dices, está poquito nublado, pero está precioso el día. Oye, pero no está nublado, di que está romántico. Romántico, eso me gusta, para todos los enamorados, unos saludos, unos, este, ¿cómo se dice? Este, para todos los que están enamorados, yo no estoy enamorado, pero para los que sí están ahí, saludos. ¿Estás enamorado, Alma, de la vida? De la vida, sí. Ah, bueno, entonces sí estás enamorado. Estoy enamorado de la vida soltera, que es la verdad. Órale. Este... Si ya andas buscando, porque la otra vez dijiste, estoy soltero. No, sí, sí, no, estoy soltero y para que, este, si me quieren conocer. Para que se den cuenta. No, pues ya que sepan, para que miren, y si hay una mujer que me robe el corazón, pues que... Órale. Que trate de robarlo. Órale, que trate de robarlo. No, pues parece como que te estás contagiando del clima, ¿no? De lo romántico de allá afuera. Parece que ya vienes bien contagiado. No, sí, sí, sí. Y luego, no, pues ya como que me está pegando. A lo mejor ya sí necesito a alguien, ¿verdad?, para, 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 este, tomar tiempo y ir a las películas y este y el otro. Y ahora sí que tengo mi, 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 oh, pues mi casa y todo. Ya la ya que acabé de arreglarla, está mejor. Amor, si te enamoras conmigo, hasta vas a tener casa. No te... ¡Ay, ya! ¡Mírale! Oye, ya la acabaste de arreglar. ¡Ay, ya, ya, ya! Acabé, ya acabé, gracias a Dios. Todo remodeladito. Todo, todo, todo bien remodelado. Ay, mira nada más. No, mira, Martín, buen mozo, bien caballero, con negocio y con casa. ¡Uh, qué más quieren esas muchachas! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo vacilamos nosotros? Nos gusta pasar muy bien aquí. Claro, claro. Pero aparte de vacilada, pues es cierto que Martín está soltero, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Que tiene su casa, pues también. También. Y que tenga a Universal Auto Sales también en negocio, también. Oye, ¿sí cómo te va ahí en Universal Auto Sales? Vamos a hablar de autos, vamos a hablar de carros, vamos a hablar de cómo le podemos hacer para conseguir un carro bonito, bueno y barato. Aquí en Universal Auto Sales hay muchas facilidades, gracias a Dios. Y mírame, todo desvelado. ¿Por qué? Porque todos los días hemos estado viniendo muchos, 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 muchos carros que ni tengo ni chance de descansar. Todos los días están yendo dos, tres, cuatro, hasta cinco, seis, hasta seis carros. ¿Qué no te dije el otro día? Sí, te dijiste. Ya van seis carros al día, siete carros al día y me voy hasta la una de la mañana. Anoche me fui hasta la una de la mañana vendiendo la última otra vez y estoy cansado porque también fuimos a celebrar un poquito más, ¿verdad? Ah, después de estar ahí hasta la una de la mañana te fuiste de parranda. No, sí, pues ya dijimos, ya pues ya estamos aquí todo el día, pues vamos acá y hay que celebrar un poquito. Un shot, y órale, órale. Órale. No, pues, como dice, la vida es un carnaval, hay que vivir con alegría, hay que vivir, como, como dice, como si no tuvieras otro mañana, ¿verdad? Porque, ¿quién dice, uno no te promete, como dice, nadie tiene mañana prometido. Entonces, si no tenemos mañana prometido, hay que ser lo mejor para ahora, para vivirla bien, como dice uno, pues, ¿sabes qué? Pues, sea lo que sea en tu vida, cosa que quieras en tu vida, hay que serlo ahora, no mañana, no pasado, porque, ¿quién sabe qué vaya a pasar mañana? Claro. Pero para ahora, pues, vine a Universal AutoSource, llevarte un carrito, un carrito bonito, un carrito precioso, un carrito elegante, y lo puedes comenzar a manejar ahora. Como dice, y pase lo que pase en el futuro, ya tienes tu carrito, estás asegurado. Y acá a Universal AutoSource, hacemos muchas facilidades, muchas, muchas, muchas facilidades para ayudarte. No tienes seguro, no tienes licencia, tienes reposiciones, tienes colecciones, tienes bancarrota, tienes cualquier cosa en tu crédito, no hay ningún problema aquí en Universal AutoSource, aquí en Universal AutoSource, nosotros lo hacemos posible, te abro tu crédito, te doy tu seguro, te doy tu oportunidad de que te lleves tu carrito con que estés trabajando, es lo único que necesito para que tú te puedas llevar un carrito, un SUV, una camioneta, vengan ahorita que tengo los carros disponibles, porque se me están yendo de volar, y si no me crees, ven, ven, cálame, ven para acá, Universal AutoSource, como digo, dice uno, y vendes carros buenos o vendes carros malos, yo vendo puros carros buenos, y si no me crees, trae a tu mecánico para que él también se lleve un carrito, ¿verdad? Oye, y el enganche, ¿cuánto va a poner la persona de enganche? Uno de enganche, usualmente, pueden traer 500, mil dólares, mil quinientos, acuérdate que te dije ahorita que tengo la especial para todos los que me están escuchando, este es el último sábado que voy a estar aquí, para los que me están escuchando, vengan hasta marzo 21, marzo 21, vengan y yo les voy a ayudar con 500 dólares de enganche, o por decir, si el banco pide mil dólares de enganche, ¿verdad? Yo te doy 500, tú pones 500 y te llevas tu carrito. Wow, se lo regalas prácticamente. Te voy a regalar 500 dólares de enganche, vengan ahorita, escojan el carro que quieran escoger, manejenlo, ya que lo calen, tráigaselo para atrás, y cuando vengan para atrás van a mirar, ¿sabes qué? Me encantó este carro, ¿sabes qué, Martín? Este me lo quiero llevar, ayúdame con los 500, y como dice uno, ya vas a tener tu carro bien bonito, bien precioso y bien elegante, en un buen precio. Oye, mencionaste, las personas que no tienen licencia, ¿cómo les puedes ayudar a comprar un carro? Con que tengan una identificación, que tengan una matrícula, que tengan una licencia en México, que tengan una, no importa qué identificación sea, con que tengan tu foto y tu nombre y tu información ahí, tu fecha de nacimiento, vengan con eso y con eso se van a llevar un carrito, y dice mucha gente, no, pues, ¿sabes qué? Y si me quitan el carro, la buena cosa es que si no tienes licencia, tú y te llevas un carro de con Universal, yo te ayudo a sacarlo, yo te ayudo, y no nomás... Se lo quita la policía. Sí, es que se lo quita, porque, como dice uno, no, pues, a mí me quitaron mi carro y que así el otro, ¿sabes por qué? Porque estás manejando un 1995, un 84, un 89, cuando un policía mira un carro viejito, así, te va a parar y te va a hacer para al lado y no tienes licencia y te va a quitar el carro. Pero es cuando, y muchos de mis clientes te pueden decir que esto es cierto, cuando tú estás manejando, y cualquiera, hasta un policía te puede decir esto, lo que te voy a decir ahorita, porque tengo muchos amigos que son policías también. Dicen, mira, cuando alguien está manejando un carro bonito, precioso, un 2006 Nissan Altima, un 2005 Nissan Titan, una 2007 Dodge Ram, cualquier camioneta semi nueva que estés manejando y que esté bonito, y tú apenas lo hayas comprado, y tengas, con que tengas tu registración temporalmente, que te pongo allí de Universal Autos, o con que miren eso, y miren que lo compraste conmigo, y miren que tienes la, 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 la aseguranza, la full coverage, no te quitan el carro. ¿Por qué? Porque están manejando algo, porque, porque te van a quitar algo tan bonito. ¿Sí me entienden? Nada más no, no cometan infracciones. Pues también eso sí, ¿verdad? Sí, claro. Vas manejando y vas a alta velocidad, pues obviamente te van a parar, pero si vas tranquilito, nadie te va a parar, nadie te molesta. Pero, si acaso llegaras a cometer una infracción, y te llegaran a quitar el carro, inmediatamente y que te llamen a ti, ¿verdad? Exactamente, que me llamen a mí inmediatamente, para que lo pueda sacar el vehículo y dáselo para atrás para ustedes, para que lo sigan manejando. O sea, Martín, porque cuando les quitan los carros, los llevan al corralón, y allí supuestamente se tienen que quedar 30 días. ¿Tú los puedes sacar para que no se queden esos 30 días ahí? Exactamente. Es lo, es lo bueno de conocerme a mí. Ah, ok, perfecto. ¿Tú vas y sacas el carro? Yo voy y saco el carro personalmente, claro que sí, o si no, mando a alguien para que lo saque, pero es claro que sí, yo lo saco para que, como dice uno, ¿sabes qué? Me cobraron 1,600, 1,700, casi 2,000 dólares para, no, 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 claro que no, conmigo yo te ayudo, yo saco el vehículo, te lo doy para atrás, lo sigues manejando, sigues viviendo tu vida, ¿y por qué? Porque lo compraste aquí en Universal Auto Sales. Ok, buenísimo. ¿Cuál es la dirección de Universal Auto Sales y el teléfono? Allí estamos localizados, pues, y ya sabes a dónde estamos localizados, ¿verdad? Estamos localizados en Santa Pala. No, 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 en el corazón de Santa Pala. Oh, perdón, te equivoqué, en el mero corazón de Santa Pala. En el corazón de Santa Pala, ahí en la esquina de la 8 y de la Main, en la 8 y la Main, estamos localizados, Universal Auto Sales, en el 801 East Main Street, en Santa Pala, en el corazón de Santa Pala, en el número de teléfono, si quieren hablar ahí en la oficina, es el 805-229-7059. Ya tenemos que hacer cancionada, 229-7059. 229-7059. Soy bonito, ¿eh? Soy bonito, ¿eh? Ah, ya ves. ¿Verdad? Ya, 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 aquí se convenció, ¿verdad? Este. Claro. No, pues, hablen aquí ahorita que tienen, este, ahorita que están escuchando, estamos aquí en el aire, aquí estamos, como dice, estamos live. En vivo. En vivo, en vivo, en el aire, vivo, en air. En vivo y a todo color, aquí en el 656-1400, si tienes alguna pregunta, o quieres preguntarle a Martín qué clase de carros tiene allí, o si tú andas buscando uno y quieres preguntarle a Martín a ver si lo tiene, también tienes tu carro y lo quieres poner de engaño. Si tienes la cruiser, también la agarro de enganche. Si tienes cualquier cosa que te, tu patineta, tu patín, tu bicicleta, hasta si tienes guantes de boxing, también eso. No, no, cálmate. No, de todo, de todo. Traigalo, pa' que miren que. Ay, a ver si es cierto, ay, ¿quién te ha llevado de enganche a una bicicleta? ¿Sí has tenido? Ha tenido bicicletas, ha tenido motor scooters, ha tenido, este, ha tenido, como dice, ahorita tengo, o sea, la que agarré también. Oye, y si no me creen, vengan aquí a Universal Arts o lo más para que miren, tengo una mini chopper. Oh, ¿de veras? Sí, la mini, la mini chopper. También la agarré de enganche. Y dije, Martín, ¿estás loco? Digo, un poquito a lo mejor. Ay, sí, está loco. Pero es que, es que quiero hacer las facilidades para que la gente se pueda llevar sus carritos de una manera u otra. Quiero ir a darles, quiero darles la oportunidad, quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer cosas que no cualquier persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, como dice uno, este, quiero ser diferente, no quiero ser igual. No quiero que apunten y digas, este es lo mismo. No, 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 quiero que digas, este guy, ¿sabes qué? Hasta la bicicleta. Hasta, no, sí, sí, acá vengan, acá hablamos, como dice uno, hablamos español para toda la gente que habla español, hablamos español, hablamos inglés, aquí, hello, how are you doing? Welcome to Universal Auto Sales. Este, hablamos en francés, balibú, francés, este, un poco, balibú, francés, uy, uy. Ah, uy, uy. De todo, hasta árabe. Oh, ¿de veras? No, no, ese no. No, ese no. Pero, pero, aquí, como dice uno, nos la pasamos muy bien. Este, nos gusta, de una manera u otra, ayudar a la gente. Si necesitan un carrito, un SUV, una camioneta, cualquier cosa que necesitan, aquí en Universal Auto Sales de Santa Pala, para eso estamos aquí, para eso estoy aquí, para eso estoy presente. Como dice uno, estoy vivo, estoy presente Con la cruda, sin cruda Aquí estoy Borracho Bueno y sano, aquí estamos en Universal Art of Souls Para ayudarles Estamos todos los días listos Listo para ustedes, si no están listos para ayudarles A ustedes ahorita estaría en la cama Mirando televisión, ¿verdad? Pero no, estoy aquí en vivo En el 650 ¿Cuál es el número? 654 656 Si quieren echarse una platicada Echenme un hablado Quieren mandarle saludos A todos los que están cumpliendo años ¡Feliz cumpleaños para todos los que están ahí! ¡Feliz cumpleaños! No, sí, sí Ya pasó el cumpleaños ¿Cuándo es tu cumpleaños? El mío es en abril 9 El mío también es en abril ¿En serio? Abril 22 ¡Vámonos! Pues vámonos a celebrar Vámonos, tú más dime dónde Y nos vamos en abril Nos vamos No, ya Vamos a Las Vegas Vámonos desde ahorita ¿Qué son? No, pues Desde ahorita no Todavía no acabó No, no, todavía acabamos el show Ya acabando el show Nos vamos a ir a Las Vegas ¿Ya tan pronto a celebrar? Sí ¿Quieres hacer en abril? Vámonos todo el mes de abril No, sí, sí Nos pedimos vacaciones Y nos vemos todo el mes de abril A celebrar cumpleaños Vámonos, vámonos Y este, para todos los que están escuchando En abril Voy a traer una banda Allí en Universal Voy a tener la banda Voy a traer el mariachi Para que me toque la banda Para que me toque el mariachi Allí vamos a estar en Universal Para que los que están escuchando En abril 9 Es mi cumpleaños Vengan en abril 9 Voy a tener la banda Voy a tener mariachi Voy a tener comida Voy a tener todo Voy a tener Jelly Jumper Voy a tener todo de todo Para mi cumpleaños Y luego voy a estar regalando Casi carros Porque voy a dar un descuento Fenomenal Va a ser grandota El descuento Que voy a estar dando Para todos los que me están escuchando Este, todo Cada mes Cada semana Cada, siempre tenemos Algo diferente Y de una manera O otra Les hacemos posible Para que se lleven su carrito Su, su camioneta Su SUV Sea lo que sea De una manera o otra Les hacemos posible Para que se puedan llevar un carrito Perfecto Martín Bueno pues vamos a A seguir invitando a nuestra gente Que si tú ya compraste Un automóvil Con Martín Llámanos aquí Al 656-1400 Y dinos Cómo te trató Si sí te ayudó Si no te ayudó Hay que también Que Hay que Hay que